Piel perfecta Gafas perfectas Pelo perfecto Lientes blancos, totalmente blancos De belleza total Porque si me castigó Dios con algo Fue con belleza de plazo El boogie boogie Ok Te dije no se baje Me atraje hasta acá para que aprecie el paisaje Si no me cree Te invito para ver Pa' que pase un buen rato y en tarima vea Pa' que pase un buen rato